a ver lastimosamente como ustedes recordarán por lo que se explicó la semana pasada el gobierno del señor Juan Velasco Larado no dio finalmente los resultados esperados y eso fue debido a que cuando él aplica las reformas ya estructurales del país a través de la imposición de lo que sería el Estado Corporativo el problema es que el Estado tuvo que desembolsar una enorme cantidad de dinero porque no estaba programado pagar pues por la indemnización que el gobierno tendría que hacer a las diferentes empresas, entre ellas lo que sería la Peruvian Corporation, la Sierra de Pasco, la Internacional Peruvian Company, esas empresas el Perú finalmente les tuvo que pagar porque si no pues el Perú tendría finalmente sería bloqueado por los Estados Unidos como lo estaban bloqueando en ese momento lo que vendría a ser Cuba entonces aparte ese desembolso se esperaba que con la recuperación de los pozos petroleros la venta de petróleo lo diera al Perú una muy buena rentabilidad pero en aquella época hubo una crisis provocada por lo que hoy día serían los Emiratos Árabes que se unen para que ellos no determinar la venta de lo que sería el petróleo, con lo cual el petróleo su precio se deprecia notablemente y justo cuando nosotros necesitamos que el precio del petróleo sea lo más alto posible para obtener una mayor rentabilidad, pucha, se da esta situación y eso hace que el gobierno tenga menos rentabilidad ahora, ¿dónde viene el otro problema? que el gobierno de Juan Velasco Colorado decide aumentar la burocracia como una forma de estimular la economía ya hemos visto en otras oportunidades de la República y hay gobiernos que para impulsar el desarrollo de una forma rápida comienzan a contratar de forma masiva a la gente y eso le permite al Estado tener una mayor rentabilidad y una mayor actividad económica pero el trabajo que desempeña la gente no es precisamente rentable pero les pagan y esa plata ¿de dónde sale? de los recursos del Estado entonces, disculpen lo que pasa acá y no tiene pulgas no fue que tuviera pulgas entonces, ¿qué es lo que sucede acá? el gobierno del señor Juan Velasco Colorado estimula la economía de una forma incorrecta lo había hecho Ramón Castilla José Balta en su momento ya en el siglo XIX pero ahora realmente estamos con eso el aumento de la burocracia entonces, si aumenta la burocracia tienes que pagar los sueldos y esos sueldos son excesivamente altos no estamos hablando de pagarle el sueldo a una persona estamos hablando de pagarle el sueldo a 10.000, 15.000 personas entonces, aparte de los sueldos de los policías de los militares y eso, que los militares dan una ley en la cual ellos pueden aumentar su sueldo como mejor le parezca entonces, la situación definitivamente es muy complicada económicamente a eso súmale que el gobierno de Juan Velasco Colorado en su política del Estado corporativo implementa el capitalismo de Estado ¿qué es lo que significa eso? que el Estado va a tener el control de precios y políticas de subsidios o sea, el Estado va a tener que desembolsar fuertes sumas de dinero para que el valor de los productos de primera necesidad no suban y eso implica pues, no un desembolso constante de dinero entonces vemos un gobierno que empieza a gastar notablemente fuertes sumas de dinero pero la rentabilidad es menor a eso súmale que la actividad no impulsada que era la agroexportación también se ve detenida recuerda que cuando se aplica la reforma agraria se esperaba que el Perú mantuviera sus niveles de exportación de azúcar en los máximos niveles pero desigualmente eso no se dio en lugar de aumentar lo que sería la exportación de azúcar disminuye y justamente en una pregunta de Chamena Misión era ¿cuál fue la evidencia que indicaba de que la economía implementada por el gobierno Juan Velasco Larado estaba mal? y era de que el Perú estaba en lugar de exportando azúcar el Perú estaba importando azúcar el Perú estaba a punto de convertirse en el primer país exportador de azúcar se aplica la reforma agraria y lasimosamente a pesar de que el gobierno implementa sobre la marcha proyectos de tecnificación a través de las CATS y las AIDS la población lasimosamente no dio la talla ni los requerimientos que se necesitaban para que los niveles de exportación se mantuvieran entonces eso hizo que el Perú comenzara a exportar producción agrícola lo cual obviamente evidencia de que el gobierno no ha hecho lo que debería de haber hecho para que salgamos adelante entonces bajo esas circunstancias tenemos otro problema un problema entre los policías y los militares que a un policía le llaman la atención lo tratan como de cualquier cosa y aparte que no les habían omitado los sueldos y había una relación de mucho desprecio del ejército hacia la policía los policías deciden hacer una huelga y esa huelga desencadena saqueos en lo que vendría a ser Lima entonces lo que nosotros encontramos acá ahora sí entonces el problema con los policías imagínate una huelga de policías chava madre tú conoces lo que es hoy día el centro cívico el centro cívico lo quemaron por ejemplo la gente hizo unos saqueos pero así brutales y en esas circunstancias el Perú se estaba preparando para entrar en una guerra contra Chile ya se había inclusive dado la orden de que el ejército de la fuerza aérea y la marina fe eran enviados ahí al sur el problema es que cuando el presidente de la república dio la orden de que se atacara y al fin era poder recuperar nuestra provincia perdida en la guerra del pacífico la provincia o sea no solamente recuperar Arica no sería recuperar Arica Pizahue Iquique todo el territorio perdido durante la guerra del pacífico y según la versión de los chilenos el Perú tenía gran posibilidad de ganar debido a que en esa época Chile estaba en un tremendo problema también estaba Pinochet en el poder y Pinochet estaba masacrando a su gente que eran comunistas y Chile pues podríamos decir que estaba partida en dos el Perú sí tenía bastante chance de poder ganar la guerra pero lastimosamente cuando Velasco da la orden de atacar nadie le contesta la orden y luego lo llaman más bien a Velasco indicando de que él ya no era el presidente de la república dándole pues un golpe de estado que se le conoce con el nombre del TACNAS o sea si te preguntan en el examen de admisión que cosa es el TACNAS es una acción o una maniobra política por la que le terminan quitando la presidencia al señor en este caso Juan Velasco Colorado y tras este golpe de estado quien asume la presidencia es el señor Francisco Morales Bermúdez Francisco Morales Bermúdez implementa un plan que se le conoce como el plan Tupac Amaro en teoría el plan Tupac Amaro que tendría que hacer en teoría el plan Tupac Amaro que es lo que tendría que hacer tendría que fortalecer lo que sería el plan INCA o sea continuar con la implementación del control de precios políticas de subsidios la estimulación interna del país o sea eso en teoría tendría que hacer el señor Francisco Morales Bermúdez pero resulta que ni bien asume la presidencia si tú buscas por internet vas a encontrar su discurso ya pero este señor cuando asume lo que vendría a ser la presidencia da un discurso indicado vamos a fortalecer todas las acciones que lastimosamente Velasco porque lo dice no ha cumplido nosotros sí lo vamos a hacer pero resulta que cuando ellos dicen una cosa pero cuando comienzan a trabajar ellos deciden no ya deciden en ese caso no continuar él dijo que iba a continuar con la política de Velasco y mejorando lo que afecta los consejos del Fondo Monetario Internacional y que es lo que recomienda el Fondo Monetario Internacional el Estado reduzca todos los gastos o todo el dinero reduzca todo lo que vendría a ser el dinero que está relacionado con la política de gestión pública tú dirás profe que está hablando en China no me estoy refiriendo a que por ejemplo es como que el Fondo Monetario te diga cuánto dinero estás invirtiendo en educación pública ya estoy invirtiendo por ejemplo 500 millones de soles ya no vas a invertir 500 vas a invertir ahora solamente 300 cuánto inviertes en salud pública invierto 800 millones de soles ya no vas a invertir 800 vas a invertir solamente 500 entonces al bajar eso obviamente la calidad del servicio que vas a dar a la población disminuye significativamente pero no solamente va a ser por ese lado sino que al ya no dar la suficiente cantidad de dinero va a haber un problema social y ese dinero que se está sacando ¿para qué es? para que el Estado tenga mayor dinero para pagar la deuda externa entonces obviamente eso implica de que los sistemas de salud de educación pública disminuyen significativamente entonces la gente empieza a sentir el Estado por ejemplo ya al ya no subsidiar los productos eso hace que el precio de los artículos sean más caros por ejemplo ahorita si tú vas a comprar el balón de gas el balón de gas ahorita está siendo subsidiado el balón de gas ahorita está 56 57 soles pero el Estado hasta donde yo he leído lo está subsidiando con 12 soles o sea el valor de gas no debería estar en 56 soles el Estado está pagando una cantidad de dinero para que el balón de gas se mantenga bajo y si hablamos perdón del subsidio sobre otros productos entonces obviamente obviamente comienza eso a generar una molestia ¿qué pasaría si el Estado decide por ejemplo en los hospitales en los policlínicos del Estado en las postas poner a la venta las medicinas no sé si tú sabes pero tú puedes ir a una posta ahorita y puedes decir ¿sabes qué? me duele el estómago me pueden recetar algo y ahí el médico de la posta te receta algo y te da la receta y tú avanzas a lo que es farmacia y te regalan las medicinas así que si estás algún día misio y no tienes plata para comprarte tu pasilla para los rolos de cabeza te vas a la posta y en la posta te la regalan y más aún si necesitas que te pongan una vacuna ahí te vacunan gratis solamente que la gente no conoce o te cobran un monto simbólico un pack de pastillas te cobran 10 céntimos 20 céntimos 10 pastillas 20 pastillas el detalle es que si tú anulas lo que sería el desembolso de dinero lo que vendría a ser la salud pública significa que esas pastillas ya no te las van a regalar ahora te las van a vender no tal cual como una farmacia particular entonces la política social del gobierno del señor Francisco Morel Bermúdez fue el tacho de basura obviamente la gente la agarra cólera más aún cuando este señor establece lo que se conoce como el plan Cóndor ¿qué cosa es el plan Cóndor? el plan Cóndor fue un plan implementado en alianza con Argentina Chile Uruguay Paraguay y los Estados Unidos a la cabeza que tenía como objetivo eliminar a cualquier tipo de persona de cualquier nacionalidad que tenga participación con los movimientos comunistas o simpatía con los movimientos comunistas ¿qué significa? que si tú eres un comunista activo revolucionario y te agarran te van a meter plomo pero si tú eres simpatizante por si acaso también te van a meter plomo y te van a desaparecer a eso súmale ya que está desapareciendo gente a eso súmale una situación de inflación de evaluación y la inestabilidad laboral y peor aún Francisco Moral Bermúdez comienza a despedir gente o sea hay gente que se va quedando sin trabajo entonces poco a poco la situación se va siendo más complicada y obviamente llega todo a un punto ya de colmar la paciencia y el año de 1977 el SUTE el sistema en este caso gremial de los maestros estos señores salen a las calles exigiendo que el presidente Francisco Moral Bermúdez o renuncie o diga o diga cuando finalmente van a hacer la convocatoria de elecciones y eso es lo que termina sucediendo fue una marcha pero así brutal en la que finalmente el gobierno de Francisco Moral Bermúdez con el fin de solucionar el problema interno anuncia la instalación de una asamblea constituyente la cual se va a encargar de la elaboración de una nueva constitución es igual que lo que ha sucedido pues con las marchas ¿no? en este caso el gobierno entonces finalmente a partir de las movilizaciones acepta la instalación de lo que vendría a ser la asamblea constituyente esta asamblea constituyente pues fue finalmente también dirigida por el señor Víctor Raúl Aya de la Torre lo extraño ya que se ve es que los militares recuerda tenían pues le tenían la cruz por decirle encima tenían un veto sobre el partido aprista por lo que había sucedido en la época del gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro cuando los apristas atacaron lo que sería el cuartel Donavan y habían asesinado varios militares pero ahora lo que nosotros encontramos es que los militares al permitir que Víctor Raúl Aya de la Torre se convierta en que el que va a dirigir la asamblea constituyente pues como que le están diciendo oye ya lo pasado pasado es y ahora pues trabaja por sacar adelante el país y es así que este señor termina ya con la ayuda del PPC el PPC y el APRA son los que terminan elaborando la constitución de 1939 esa constitución finalmente esa constitución finalmente es la que va a durar hasta que año hasta que llega Fulimori y da su famoso autogalpe el 5 de abril el gobierno de Tupacamaru el gobierno el plan Tupacamaru que corresponden al docenio militar finalmente como dejaron al país lo dejaron bien la respuesta es no el Perú quedó endeudado con una situación de crisis ya política económica y social y en esas circunstancias de colapso económico que estamos entrando en un colapso es que finalmente se convocan a elecciones y gana el señor en este caso Fernando Belagón de Terry el detalle es que cuando se convocan a elecciones por si acaso aquí tienes una foto de la asamblea tienes Alan García por si acaso está chivolo aquí está Alan García entonces aquí vemos la instalación de lo que vendría a ser la asamblea constituyente y vemos pues ahí al señor Alan García se convocan a elecciones pero cuando se convocan a elecciones se produce algo muy extraño que cosa se produce el primer ataque entonces seguimos acá lo que pasa es que cuando se convocan a elecciones llega una noticia perturbadora de la Sierra Sur de Ayacucho donde se estaban haciendo todos los preparativos para un proceso electoral que era histórico ¿por qué? porque estamos regresando al de la democracia tras 12 años de régimen militar estamos regresando a la democracia pero no solamente por eso sino porque era la primera elección de la historia de la república en la cual la población analfabeta mayormente campesina iba por fin a votar era la primera votación así voten todos la primera vez en la historia de la república y en eso llega la noticia de que en Chustis que era una zona de un distrito de Ayacucho se estaban haciendo los preparativos para el proceso electoral y en eso llega un grupo armado así llega un grupo armado y quema las záforas electorales ¿no? pucha destruye todo el material electoral indicando de que era pues una revolución y que ellos venían a luchar contra el estado oligarca para liberar a la población campesina ¿no? del maltrato de la oligarquía entonces la oligarquía ¿de qué oligarquía? de maltrato ¿de qué? o sea es una situación histórica ya muy extraña ¿por qué? porque viene un grupo de gente para impulsar una revolución pero con un argumento que no tiene que con un argumento que no tiene que sentido primero porque oligarquía ya no existe porque eso la tumbó Juan Velasco Colorado un estado oligarca sí podemos decir que tiene cierta simpatía pero ha permitido que se elabore una constitución en el que se le está permitiendo a la población mayormente alfabeta por fin tener el derecho electoral y que no implique el derecho electoral la capacidad educativa y era lo que normalmente se hacía solamente tenían el derecho de votar los que sabían ley escribir pero aquí ya eso quedaría anulado entonces es una rebelión que si se hubiera dado por ejemplo en la época del 65 66 ahí sí se entendía porque esos problemas sí todavía existían pero aquí ya no entonces cuando aparece sendero luminoso y provoca los destrozos que provocan evidencia pues una posición de un pensamiento radical maoísta no leninista trotskista marxista y ellos inclusive le agregan el pensamiento avanzarlo y es ahí pues cuando aparece el nombre de este señor el famoso cachetón como le llamaban también los policías Abimael Guzmán y él era finalmente era o fue líder de uno de los principales y más sangrientos movimientos guerrilleros que se han desarrollado en el Perú cuál fue el roche que el grupo de inteligencia militar se enteran de esta situación se entera de que en la universidad de Huamanga uno de los profesores de filosofía está que mueva la gente para hacer una revuelta pero los la gente que lo conoce a este señor dice que es radical y que es un agente no lo quiere así que muy difícil que él pueda impulsar un movimiento guerrillero como es entonces curiosamente los militares recuerda eran parte del plan Cóndor y el plan Cóndor implicaba eliminar a todos aquellos simpatizantes o involucrados con movimientos guerrilleros o sea aquí a este compadre en teoría lo tendrían que haber desaparecido pero no lo hacen y desaparecen a gente que era simpatizante que no era revolucionaria pero a los que sí eran revolucionarios y que en teoría tendrían que haberlos eliminado pues no lo eliminan cosa de locos pero bueno finalmente se convocan a elecciones y quién gana la presidencia la gana el señor Fernando Belagunde Terry para un segundo periodo presidencial su reelección presidencial tiene aroma de esperanza por fe profe cómo huele la esperanza no tengo la menor idea es una expresión pero mucho gobernar porque cuando él trató de implementar el reformismo moderado el APRA la oligarquía pues gabinetes y por lo tanto su primer gobierno fue mal él fuera malo era la idea sino porque no lo dejaron gobernar y por si acaso esa ha sido pregunta de echarme la misión ahorita ahorita eso fue el domingo lo preguntaron preguntaron por qué Belagunde no pudo gobernar bien por la oposición del APRA y la oligarquía ya ahora Belagunde gana la presidencia cuando Belagunde gana la presidencia su primera acción cuál fue su primera acción fue en este caso devolver los medios de comunicación a sus antiguos dueños y cuando él no hace ni bien le colocan la banda presidencial y él anuncia el retorno de los medios de comunicación a sus antiguos dueños la gente pues en el Congreso está ahí en aplauso se emocionan ¿y por qué profe? porque en teoría si él estaba devolviendo los medios de comunicación a sus antiguos propietarios en teoría también tendría que devolver las tierras confiscadas en teoría también tendría que entregar todo lo expropiado durante el régimen militar pero lasimosamente fue una esperanza que poco a poco se fue diluyendo una esperanza que poco a poco se fue yendo finalmente Fernando Belagunde lo único que hizo fue devolver los medios de comunicación todo lo demás lo mantuvo otra cosa que él hace es la reapertura de las elecciones municipales y las libertades democráticas las libertades democráticas ahora por ejemplo tenemos lo que vendría a ser una situación de estado de emergencia como todos hemos visto y eso que significa que si te ven con cara de sospechoso ahora te pueden llevar a la comisaría sin tener una solicitud de fiscal si ven que en tu casa está desarrollándose algo sospechoso los policías pueden entrar a tu casa sin una orden judicial no se hace el estado de emergencia o sea durante el régimen militar vivimos 12 años en una situación de estado de emergencia en el que todo tus derechos civiles básicos no obviamente sean retirados no por esta situación de emergencia pero Belagunde regresa y esta situación de libertades democráticas finalmente se da la gente esperaba de que su gobierno fuera bueno pero su gobierno no fue bueno fue pésimo el señor Fernando Belagunde Terry no toma como ministro de economía al señor Manuel Ulloa ¿cuál fue el problema con Manuel Ulloa? Manuel Ulloa sabía que tenía que implementarse una política económica que le permitiera al Perú salir de la crisis generada por el gobierno militar ¿eso qué significa? hacer modificaciones sustanciales y van a ser traumáticas la primera ¿no? o sea no podemos seguir subsidiando los los productos de primera necesidad ¿ya? no podemos ya este mantener el número de personas que trabajan para el estado o sea tenemos que necesariamente reducir ¿ya? reducir el número de personas que trabajan para el estado entonces ¿qué significa eso? que vamos a tener que despedir a la gente vamos a tener que decirle ¿sabes qué? compadrito hasta acá más gracias por tu colaboración chau pero eso es pucha tal peca chimo imagínate decirle a una persona que pierde el trabajo y todo pero en esa época los que trabajan para el estado cachimito si yo soy profesor del estado a mí me pagarían por el banco de la nación ¿qué pasaría si tú eres profe del estado vas al banco de la nación y hoy 16 de diciembre imagínate tu fecha de pago vas y se supone que el día de hoy el estado te tiene que pagar vas al banco metes tu tarjeta y no hay fondos no te han pagado pucha ¿qué pasó? preocupado mañana vas a primera hora y te dicen no, no han pagado todavía pasa una semana y el estado no se manifiesta de cuándo te van a pagar pucha eso sí ya se hace complicado y eso es lo que comienza a suceder acá más aún el gobierno de Fernando Belagón de Terri no reduce la burocracia y a pesar de que no reduce la burocracia sabiendo que eso podía generar una crisis mayor de la que ya tenemos él decide aumentar el personal que trabaja para el estado o sea si no puede pagar lo que tenemos si tú metes más gente entonces ¿cómo le vas a pagar? la otra fórmula es emitir papel moneda sin respaldo en metálico ¿qué significa? la maquinita o sea haces mayor impresión de billetes entonces cuando llega y se supone que todo billete tiene que tener un respaldo en el banco central en oro acciones y cosas por el estilo pero si tú emites un papel moneda que no tenga respaldo eso va a generar y acentuar el proceso de inflación y Manuel Lujo es economista y sabía que eso me iba a pasar no importa un pepino no anuló el estado corporativo decide convivir con las medidas económicas implementadas por el régimen militar ¿eso qué significa? mantener el estado corporativo cuando era evidente que el estado corporativo ya no era o sea el estado corporativo tendría que haber sido eliminado pero no lo hacen y paralelamente a eso implementan medidas económicas liberales resultado inflación falta de control del estado a eso súmale que los terroristas comienzan a tumbarse las torres de alta tensión cuando los terroristas se tumban las torres de alta tensión imagínate que tú tengas una empresa una fábrica y no tienes energía imagínate tienes una fábrica de embutidos tienes una fábrica de helados tienes una fábrica de zapatos la fábrica que tú quieras la que tú quieras y no tienes energía eléctrica entonces ¿cómo carijo vas a vas a fabricar lo que necesitas? entonces la industria comienza a colapsar no hay agua comienza el contrabando a entrar con fuerza el contrabando se da con fuerza porque en las fronteras no hay control y muchos de los productos de contrabando que llegaban su precio era excesivamente barato y obviamente eso alienta más lo que es el contrabando tú agarrabas acá y te vas a comprar un paquete de galletas y no había conseguías uno de contrabando mucho más barato más grande y más rico todavía entonces el contrabando comienza a tomar bastante fuerza con ropa con decirte que hasta lo que vendría a ser el jabón lo que vendría a ser el ace lo que serían los implementos de aseo hasta eso es traído de contrabando lo cual es muy extraño imagínate traer pasta dental de contrabando pero si acá también la pueden vender el detalle es que lo que viene de afuera es más barato y las barras serán más grandes entonces no hay forma de detener el contrabando a eso súmale que como el estado no está pagando los sueldos comienzan a haber huelgas de la gente del SUTE huelga de los huelga de los de los maestros de la gente de lo que serían los médicos huelgas pero por todos lados sumado a que hubo un fenómeno del niño hubo un mega niño en el 83 sumado a que los terroristas siguen detonando torres de alta tensión y están agarrando a las autoridades en las provincias y los están ejecutando en lo que ellos llamaron los juicios populares o sea agarraban a una autoridad del gobierno y decían no esta persona está trabajando en favor de la aliarquía del estado o no entonces hay que matarlos y los mataban y los empiezan a matar y aparecen las llamadas zonas liberadas que era una zona liberada una zona liberada era una zona en la cual el estado no tiene que el control de lo que serían las provincias o sea profe como que no hay control no no hay control o sea tú llegabas a esa zona y los terroristas te podían intervenir los terroristas te podían pedir tus documentos y se te veían con cara de sospechoso te mataban te mataban vamos a buscar algún video de eso inicio del terrorismo aprovechando que estamos en la red terrorismo el conflicto interno armado que vivió el perú entre los años 1980 y 2000 es un fenómeno sin precedentes en nuestra historia republicana ninguna guerra tuvo un costo tan alto en vidas humanas y daños materiales la guerra entre el estado y los grupos subversivos sendero luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru fue la más larga y generalizada que se haya librado en el país se prolongó durante dos décadas y abarcó la casi totalidad del territorio nacional los niveles de crueldad y ensañamiento registrados durante ese periodo tampoco tienen paralelo en nuestra historia este conflicto nace en un país cuya estructura social injusta y centralista ha permitido la marginación étnica política y económica de amplios sectores de la población nacional había un video que duraba solamente seis minutos este duro 17 muy largo pero estoy en el contexto ya el detalle como lo indica parte del video ya es que la situación del terrorismo es una situación que ya venía dándose en parte se había solucionado parte del desarrollo económico la oligarquía ya había terminado pero todavía habían algunos elementos de corte racista entre lo que vendría a ser la población entonces eso la daba todavía pie a que como no se había solucionado totalmente el problema social entonces que pudiera darse un movimiento guerrillero y que hubiera gente que se sintiera identificada con el accionar en este caso violento sobre lo que vendría a ser el elección es igual que ahora mira como en dos patadas se fue todo el Perú al carijo la gente en Ica se le da calles atacando a un patrullero atacando a una ambulancia pero por qué la gente se raya tan rápido entonces obviamente eso tiene un contexto una persona que ataca y actúa de esa manera es porque lógicamente ve que el Estado no se preocupa por sus necesidades entonces si el Estado no se preocupa por mis necesidades entonces porque yo voy a tener que respetar el Estado de Derecho y respetar lo que sería la propiedad del Estado entonces son elementos inconscientes en la época del señor Fernando Belagón de Terry mucha gente se sentía identificada con ese tipo de movimientos guerrilleros más fue la gente urbana que la gente del campo por suerte felizmente porque si la gente del campo hubiera finalmente intervenido en el desarrollo de la lucha armada definitivamente hubieran terminado en una victoria el Perú o terminaba en una victoria el Perú terminaba partido como Corea en dos la zona comunista y la zona democrática porque eso era hacia donde se iba finalmente caminar el Perú ahora el señor Fernando Belagón de Terry el problema es que él no dio las pautas necesarias para que el Perú saliera de la situación económica favorable ni de lo que vendría a ser la situación del terrorismo ellos inclusive la gente de su partido de acción popular cuando se dio el primer ataque terrorista y luego hubo otro ataque donde atacaron a unos policías y dijeron que no que no pasaba nada que el grupo guerrillero de los rezagos que han quedado y cuando como que los milonguearon a los descenderos los descenderos dijeron no nosotros somos un grupo guerrilleros y nos tienen que tener mucho cuidado y para en este caso para evidenciar eso para decir que si era un grupo guerrillero fuerte colocaron una bomba al costado del congreso colocaron una mochila con dinamita y reventaron la mitad del congreso entonces obviamente era un llamado a atención de que no se les podía dejar de lado y que tenía que eliminarse a la gente de sendero ¿cuál fue el problema de Fernando Belagón de Terry? que no tuvo ni la capacidad ni a la gente idónea para poder entender cómo actuaba Sendero Luminoso y luego el MRT que aparece en el 84 y aplican la política del terror la política francesa para terminar con el terrorismo ¿cómo? terminar con el terror ¿no? con más terror ¿cómo es eso? mandando la gente a los miembros de la policía de las fuerzas armadas a las provincias y cuando se daba un ataque subversivo agarrar a la población campesina de la zona y por medio de la tortura por medio de los golpes sacar la información sobre quién era el terrorista que había atacado a la comisaría pero el campesino es un campesino es como que haya un asalto en la esquina de tu barrio entren a tu casa te saquen del cuello ¿no? y te pongan en el medio de la calle y te digan oye ¿quién fue el que robó en la esquina? y tú ¿a quién va a ser? ni idea primero ni sé quién robó y segundo yo estaba estudiando en mi cuarto o sea no tengo ni la menor idea de quién fue el que robó así de absurda era la justicia en ese momento y en muchos campesinos terminaron siendo asesinados o sea y más aún ahora ¿qué pasa si tú sí sabías quién era el que había atacado? tú sí sabías quién era el terrorista o los grupos que habían llegado ahí y le decías al militar oye yo sí sé que el que ha atacado ahí mira su familia vive a tres cuadras ¿no? o mira la fulanita que estuvo a cargo del comando de aniquilamiento es una fulana que su familia vive en el otro pueblo los policías iban con todo a los militares y se casaban a la mura de la familia y luego obviamente los terrucos se enteraban de que esa persona había soltado la lengua ¿qué crees que le hacían? obviamente ¿no? iban al pueblo lo agarraban y lo ejecutaban por soplón entonces eso conllevó a que mucha gente se sintiera entre dos fuegos ¿no? o me mata el terruco o me mata el policía o no te joda ¿no? entonces por eso en aquella época hubo una migración fuerte hacia la capital pero no fue una migración porque lo quisieran ¿ya? sino fue una migración por miedo al accionar de Sendero Luminoso y la MRTA ¿ya? entonces imagínate se necesita que la sierra produzca ¿no? del campo la economía salga adelante entonces por todos lados nuestra economía está ¿qué? está colapsando ¿qué otro elemento encontramos? que al devaluarse nuestra moneda Fernando Belonde no con su por el asociamiento de suministro de economía determina el cambio del patrón monetario ya no tenemos en este caso el sol de oro sino el INTI luego el INTI tendría el valor de lo que sería un dólar lo que sería el equivalente ahora 3 soles 87 creo que es el dólar ¿qué más? el otro problema es el precio de el dólar ¿no? si lo vemos ahí antes de la conversión de moneda un dólar el año de 1980 cuesta 200 soles lo que sería hoy día equivalente a 3 soles 87 pero en 1985 un dólar cuesta 12.000 soles sería el equivalente a que un dólar que cuesta hoy día 3 soles 87 al finalizar el gobierno ese mismo dólar cueste 10.000 soles que alucinante ¿no? imagínate un dólar 10.000 soles que bestia pero así era de galopante nuestra inflación ¿ya? pero aquí ¿no? también hay otros elementos vinculados al terrorismo la famosa masacre de Lucanamarca ya por parte de la acción de Sendero Luminosa que fue el primer ataque brutal pero también tenemos masacres por las fuerzas del orden ¿no? como la masacre de Acomarca donde agarran a un grupo de campesinos y los asesinan ¿no? hay una película que se llama La boca del lobo donde representan esa lo que sucedió en ese pueblo ¿no? lo que pasa es que asesinan a una persona ¿no? y como los campesinos se molestan y amenazan con denunciar a los miembros del orden que habían estado involucrados en ese asesinato de ese comunero pues a los militares no se les ocurrió peor idea ¿no? que llevarlos ¿no? afuera del pueblo ¿no? y en una quebradita que había que los fusilaron para que no dijeran nada imagínate todo un pueblo los desaparecieron entonces obviamente eso nos dice bastante de que la gente que ha sido enviada para luchar contra la gente de sendero no se le ha dado un entrenamiento adecuado más aún en aquella época se sabe que normalmente cuando hablamos de las fuerzas armadas en las fuerzas armadas no todos son ordenados hay gente que se amotina se revela y se le da un castigo en esa época cuando tuve encontrado a su policía que cobraba cupo que te maltrataba y se le aplicaba en este caso un elemento de riguror un llamado de atención lo mandaban a la sierra ahora piensa si ese policía aquí en Lima que era basura malo imagínate ese mismo policía abusivo siendo enviado a la zona de la sierra aquí era malo que allá va a ser peor entonces eso también explica los abusos que venían cometiendo sobre lo que era la población indígena violaciones desapariciones confiscación de bienes se estaba pasando de todo ahora un grupo de periodistas ya y eso se recuerda mucho para los que vivimos en esa época un grupo de periodistas decide ir a la zona más picante donde se estaba desarrollando el accionar de sendero luminoso este grupo de periodistas se les recomienda no ir porque esa zona es tierra de nadie no hay fuerzas civiles que tengan el control ahí si no son los militares la gente del ejército la marina la policía pero estos periodistas indicaron que no había ningún problema porque al fin y al cabo son periodistas no son terroristas pero lastimosamente fueron confundidos con gente de sendero luminoso y deciden en este caso asesinarlos y los matan a machetazos lo que tú estás viendo ahorita en pantalla eran las noticias típicas que yo a tu edad podía estar escuchando profe lo que estaba en la esquina es un perro colgado desde un poste si la gente de sendero hace eso para decirle a la gente de la oligarquía que si siguen apoyando al gobierno pues los van a terminar colgando de la misma manera una cosa más que extraña para nosotros otras fotografías del accionar terrorista y aquí está lo que te digo la masacre de Uchuracay Uchuracay lo que estás viendo ahorita son las fotografías del periodista Willy Reto que cuando llegan un grupo de comuneros los rodea y les indica por qué están allí y este periodista al ver que los comuneros los rodean él comienza a tomar fotografías no sabiendo lo que iba a suceder luego los periodistas les pidieron que se pongan de rodillas y los comienzan a matar hachazos 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 y ahí tú ves tienes la fotografía de uno de los periodistas con la cabeza abierta de un hachazo obviamente ahora no lo verías así en los diarios en la época eso era algo totalmente normal ese tipo de publicaciones entonces ¿qué pasó? ¿por qué los mataron a los periodistas? se hizo una investigación y el que estuvo a cargo de la investigación fue el famoso literato San Marquino Mario Vargas Llosa el problema el problema es que cuando él comienza a desarrollar la investigación y necesita saber quiénes son los nombres de los comandantes de la región y quiénes eran los que estaban a cargo de esa zona y qué crees que no querían dar los nombres ahí ya a cualquiera le genera una sospecha o sea me mandas a hacer una investigación para saber quiénes masacraron a los periodistas y cuando empiezo a buscar quiénes son los jefes militares para saber si se enfrentaron porque lo primero que dijeron era de que había sido que habían sido terroristas entonces si han sido terroristas yo como jefe militar digo si Chochena ayer vino una incursión que nos atacó el cuartel y nosotros ya no pudimos hacer nada por los periodistas pero el detalle es que se dan cuenta los periodistas que fueron a investigar y Mario Vargas Llosa también de que la gente de Sendero ya tenía una forma de ejecución o sea la gente de Sendero te amarraba de manos y pies y te hacían un juicio popular y una vez que te ejecutaban te colocaban con un cartel así mueren los soplones o así mueren los que pelean por el gobierno o sea siempre te dejaban con un cartel con la voz y el martillo y todo el rollo con un trapo rojo y amarrado al brazo al pie ese era su sello de que nosotros hemos ejecutado a tal persona pero acá no encuentran nada de eso entonces y los militares no querían decir y hasta que finalmente la verdad salió a la luz de que la gente de las fuerzas armadas habían estado involucrados en el asesinato de estos periodistas ¿por qué no se entiende? o sea ¿por qué matarlos de esa manera? según un grupo de comuneros porque los habían confundido con gente de Sendero mira si yo me aparezco con un rifle en tu barrio si confúndeme con un pata de Sendero pero si yo llego con cámara con los rollos de fotos y presentándome que soy no periodista no tenía sentido estuvieron en el momento menos indicada en la hora menos indicada y pucha por su por su salida terminaron pagando feo con su muerte pero igual la investigación no dejó satisfechos porque los militares que estuvieron involucrados finalmente cuando sale su nombre porque eso sale después en la comisión de la verdad quienes eran los que estaban involucrados obviamente al día de hoy están no habidos no se sabe dónde están obviamente desde el zapo de Europa ahí ¿no? y al final no han rendido cuenta de sus actos pero terrible lo que estás viendo ahorita es lo que es la universidad de San Marcos San Marcos estaba ocupada por los grupos radicales Sendero Luminoso la MRTA lo que vendría a ser Patria Roja y todos los días ¿no? tú podías estar en clase escuchando bien bacano a tu profe y en eso te tocaban la puerta entraba alguien de Sendero ¿no? y decía ¿sabes qué? vamos a solicitar una colecta ¿no? para poderles enviar tales medicinas a nuestros compañeros que están luchando por el luchar más y todo el rollo ¿no? y te pedían o tenían una lista ¿no? con tu nombre y todo Pedro ya mañana tienes que traer una botella de alcohol ¿no? Miguel Miguel López para el día de mañana tienes que traer algodón y tú tenías que traer ¿pero qué pasa si no lo traigo? están entrando con una pistola en mano ¿no? con cara de pocos amigos con pasamontañas ahí te haces el libro te meten plomo que a muchos sí le metieron plomo en San Marcos un montón de asesinatos en San Marcos y si no te mataban dentro de San Marcos te mataban afuera ¿no? porque te podían confundir con soplón o porque estabas en contra de la lucha armada así que por eso ¿no? la gente no pintaba los salones porque obviamente si tú ves una un salón pintarrajeado como estas yo estoy seguro que más de uno oye ¿qué tal si compramos una pintura lo tapamos todo y te dejamos el salón lo cual algunos se atrevieron a hacerlo y obviamente al atreverles a hacerlo ya te imaginarás que pasaron a mejor pasaron a pasaron a mejor vida como dirían ¿no? así es ¿qué pasa mi ¿qué me dice? los sacaban al sacaban a la gente infelices ah ¿por lo del perrito? ah sí pero no solamente era por el perrito o sea hubo un amigo con la gente ¿no? era gente que estaba loca ¿no? era gente que estaba loca ¿qué más? ¿qué más? otros otras fotografías de San Mate imagínate tener tu salón de clases así ¿muerte? mira mira lo que dice a un costado mira acá ¿qué dice? ¿muerte a quién? a los soplones ¿muerte a los soplones? así sin asco ¿no? yo en la universidad cuando llegué ya le había intervenido Alberto Fujimori ya había todo esto ya no había pero mi profesor y yo me acuerdo Carlos Lazo este él él tenía simpatía con la gente de Sendero él mismo nos lo dijo ¿no? y él le curó por simpatía pero no compartía muchas de las acciones de Sendero Luminoso ¿ya? y él una vez en una clase no sé qué le pasó estaba de buen humor ¿no? porque era bien renegó y ¡fam! se empieza a encontrar toda la época del terrorismo y él nos cuenta en una oportunidad que decide tomar un examen porque él enseñaba fuentes coloniales ¿no? historia económica colonial que es un tema más tranca que la plata y él era uno de los especialistas en historia colonial entonces lo da la cátedra y la clase que hago fin de año ¿no? diciembre examen y en su grupo había gente de Sendero Luminoso gente Sendero gente que está en cúpula de ataque toma el examen y lo jala la gente de Sendero todavía y la gente de Sendero manda otro pata para que reprograme otro examen que cómo era posible ¿no? que la gente del pueblo que la haya jalado y él le respondió según lo que recuerdo que nos dijo yo no yo no te evalúo a ti por la ideología que tú tengas yo te evalúo por tu capacidad no me vengas a florear que porque hace la revolución yo te tengo que aprobar hasta que el sendero de ganas no le faltaba para meterle plomo y él dice que estaba así con todos los muñecos porque lo podían matar como si nada porque hay varios candidáticos que sí lo mataron y él dijo ok vamos a programar otro examen ok ok vamos a programar otro examen ya ok pero por favor que se preparen caballero pero él ¿sabes lo que hace? ya ok vamos a tener otro examen ¿cuándo? 24 de diciembre 7 de la noche 24 de diciembre 7 de la noche ¿y sabes lo que le dije? lo que le dijo este terrorista no pero es 24 de diciembre y él dijo pero ¿cuál es el problema? ¿qué pasa el 24 de diciembre? y el terrorista se quedó callado ¿pero por qué? ¿qué pasa? ¿cuál es el problema con el 24 de diciembre? es un día más la gente de Sendero no tiene religión becachismo ¿qué le vas a decir? tú eres terruco no te paso navidad con mi gente ¿qué le vas a decir? y ahí él dijo así 7 de la noche y a las 7 de la noche la gente de Sendero estaba ahí y tomó su examen y obviamente los tuvo que aprobar a todos preguntó las cosas básicas pero cosas de la vida y él nos decía le decís dar a los terrucos el día del examen el 24 de diciembre ni reprogramar pero en fin aquí tienes otras fotografías de nuestra querida mi querida alma mater tu futura alma mater que no es así yo en una oportunidad fui en el 88 con mi hermano porque él estaba en letras y en el periódico mural estaban las fotos de todos los que ejecutaban así cachimo muerto por soplón tal tal la foto y los operativos los comandos en fin y aquí abajo están esta es mi facultad de ciencias sociales aquí este sociales para los que van a sociales ese sociales muy bien ahí cuando estaba solamente en el segundo piso ya ahora aparte de eso que otras cosas tenemos en el gobierno de Fernando Belagunde tenemos una guerra con Ecuador una guerra estúpida que no tiene ni pies ni cabeza porque entramos en guerra porque Ecuador quiere todavía parte del territorio peruano que felizmente el Perú lo recuperó pero lo recuperamos pero no cerramos la frontera ese fue el problema ¿no? ¿de qué te sirve agarrar los zapatados y botarlos si finalmente no vas a recuperar la línea fronteriza? y ese fue un gran error de el señor este Fernando Belagunde luego ya luego también apoyamos a la Argentina en la guerra de las Malvinas ¿no? el Perú envía diez aviones Mirage con combustible misiles mecánicos envían con todo y para que los ingleses no se dieran cuenta ¿no? agarraron las matrículas de los aviones derribados argentinos y se los pusieron en los aviones peruanos ahora viene la pregunta ¿cómo envías aviones de combate con toda su munición misiles y todo hasta Argentina si el Perú no tiene frontera con Argentina ahí está el detalle ¿no? ¿cómo lo hicieron? a través de la cordillera pero hay una parte de la cordillera que tuvieron que obligatoriamente pasar por Chile ¿tú te imaginas que los chilenos detectaran que se estaban enviando aviones de combate o tú detectas dentro de tu territorio aviones de combate peruanos eso es inminente declaración de guerra a eso había otro roche que el Perú en ese momento tiene a Javier Pérez de Cuellar y quien es él era el representante de la ONU y era el que estaba metiéndose de cabeza para terminar el conflicto entre Argentina y lo que sería Inglaterra y el Perú estaba apoyando por un lado de la Argentina eso tú no puedes hacer porque eso te invalida de presentarte como un árbitro del conflicto o sea había varias cosas que habían aquí más aún hasta el Perú podía terminar en guerra contra Inglaterra porque estás apoyando económicamente o sea estás apoyando militarmente inclusive se les enmayó los misiles exoseg y todo profe y atacaron en serio sí el Perú inclusive atacó y hay videos sobre esos ataques con aviones peruanos pero sin pilotos peruanos ataque luego un videoataque aéreo en la guerra de los marinos pero con aviones peruanos lo que vas a escuchar se escucha como canchita pero no es canchita si no son las balas lo que les están disparando los aviones de combate denme un segundo para ver se escucha como canchita pero no es canchita están como el avión pasa a ras lo que decía el apoyo que el Perú tuvo fue un apoyo militar y Inglaterra casi pierde lo que vendría a ser la guerra lo que estás viendo es un avión de combate yendo al ras a atacar a los barcos los barcos They came in again. Bombs thunder into the water, yards from our ships. Two rockets are fired, chasing across the sky. Lacking adequate radar, the first warning came as the plane swept low over the ships, Sir Tristram and Sir Galahad. Bueno, regresando con la explicación, no sé si vieron el video, no sé si lo compartieron fuerte, pero en fin, vamos continuando con las cosas. Inglaterra casi pierde la guerra, casi, casi la pierde, inclusive ellos indicaron que el apoyo que tuvo de parte de Perú no lo esperaban, lo sospechaban, y luego la señora Margaret Thatcher, que era la primera ministra de Inglaterra, luego dio una noticia que se sospechaba, pero la gente quedó estupefacta, y es que Chile apoyó a Inglaterra, y justamente Margaret Thatcher le indicó que si no hubiera sido por la información brindada por los chilenos, si no hubiera sido por la colaboración de los chilenos, ellos no hubieran ganado la guerra de las Malvinas. Entonces, es una cosa muy curiosa, y ahí ahora entiendes por qué la bronca entre los chilenos y los argentinos por la guerra de las Malvinas hasta el día de hoy es fuerte, ¿no? Es una situación bien curiosa, ¿no? Estados Unidos dijo que ningún país apoya a Argentina, en teoría nadie podía apoyarlos, ¿no? Estados Unidos indicó que nadie apoyara, pero el Perú termina apoyando, con el riesgo diplomático que eso implicaba, ¿no? O sea, cuando tú, cuando un país decida apoyar a otro en una guerra, es imposible de que tu país se mantenga neutral, ¿no? Porque estás apoyando, estás apoyando, y de una u otra manera estás interviniendo en la guerra, ¿no? Ahora, que el otro país haga de la vista gorda, es otra cosa, ¿no? Pero bueno, felizmente, este, el conflicto ya llega a terminar, y bueno, felizmente para nosotros que Inglaterra en ese momento no supo, ¿no? Porque Perú no estaba en condiciones económicas tampoco de entrar en buena guerra. Ahora, el gobierno finalmente de Fernando Belagón de Terry termina, ¿ya? La situación económica de la inflación es brutal, ¿ya? Ya se habían dado varios mini paquetazos, ¿ya? El mini paquetazo, o el paquetazo, ¿qué cosa es? Es cuando tú subsidias un precio de un producto, ¿ya? Si el valor de lo que vendría a ser un tarro de leche cuesta, por ejemplo, 5 soles, ¿ya? Su verdadero valor es de 18 soles. Entonces, el Estado controla que el precio sea siempre 5, 5, 5, 5, 5. Entonces, ¿qué implica un paquetazo, o un paquete económico? De que el Estado dice, ¿sabes qué? Ya no puedo subsidiar el valor de este artículo, ya no puedo pagar, ¿no? Para que se mantenga en 5, así que le tengo que dar otro precio. Entonces, de 5 soles, imagínate, lo manda 18 soles, ¿no? Entonces, hay una subida intempestiva. Entonces, eso implica que la capacidad económica de tu sueldo se ve reducida significativamente, ¿no? Entonces, es como que tú tengas un sueldo de, no sé, 2.000 soles, ¿no? Se van aplicando los paquetazos y tu sueldo que era equivalente a 2.000 soles. Si podías comprar cosas con 2.000 soles, ahora tu sueldo se ve reducido a 1.000 soles. Luego tu sueldo se ve reducido a 800 soles. Así era la situación económica que el Perú vivía, ¿no? ¿Qué me dice aquí? ¿Belaunde los apoyó porque Argentina le dio asilo después del golpe de Estado de Velasco al Grabo? No, no es por eso, sino porque a Argentina nadie la estaba apoyando, ¿no? No era por el apoyo que le dieron a Belaunde cuando lo reciben en Argentina tras su golpe de Estado. Es más por una cuestión de solidaridad, ¿no? Y se ve, ¿no? Son 10 aviones de combate nuevos, cachimbo, con todo el material bélico, con combustible. Y hasta los pilotos se quisieron quedar, ¿no? Pero no, no, los argentinos dijeron que no. No aceptaron eso, ¿no? Se aceptaron todo el material y todo, ¿no? Ya era mucha, ya era mucha ayuda, ¿no? Ahora, se convocan a elecciones, ¿ya? Y entre los principales candidatos está el señor Alan García y el otro candidato es de Izquierda Unida, un señor ya fallecido, ¿no? Alfonso Barrantes Lingán, llamado El Frejolito. Alfonso Barrantes lidera a la izquierda, ¿ya? Y Alan García, pues, ¿no? Al gobierno progresista. Alan García tenía muy buenos discursos, ¿ya? Y él hablaba, pues, de impulsar el desarrollo nacional de forma plena. Y él tenía unos muy buenos discursos. Se convocan a elecciones, pero no llega a alcanzar el mínimo necesario para ganar la presidencia Alan García. Y el que le sigue en la cuota del proceso electoral es justamente Alfonso Barrantes. En teoría, tendría que haberse dado una segunda vuelta. Pero lo que hace el señor Alfonso Barrantes es visitarlo, visitarlo porque normalmente cuando se hace un proceso electoral que no le da la victoria definitiva a un candidato y se tiene que ir a una segunda vuelta, ¿no? Lo que sería, pues, el protocolo indica de que ambos candidatos que hayan sacado la mayor cantidad de porcentaje de votos se tienen que reunir para que protocolarmente se saluden. Bueno, oye, qué bacán que hayas llegado, ¿no? Conmigo, una segunda vuelta, ¿no? Ese es el elemento protocolar que la señora Keiko no conoce, ¿no? La señora Keiko, desde que salió el señor Pedro Pablo Kuczynski, no lo reconoce como presidente. Y ella es la culpable, ¿no? De todo el desmadre con el... Bueno, ella y sobre todo el Congreso que ella tuvo en la época de PPK, ¿no? Entonces, es igual acá, ¿no? O sea, imagínate. Tenía una situación de cambio de gobierno, ¿no? Estamos en terrorismo. Se necesita paz. Entonces, Alfonso Barrantes lo fue a buscar a Alan García, ¿no? Y toda la gente, pues, ¿no? La media de comunicación, a la expectativa de que se dieran la mano, pues, y luego dijeran, oye, vamos a ir a una segunda democrática, segunda vuelta, ¿no? Electoral y que gane el mejor. Pero resulta que Alfonso Barrantes, de la izquierda, se reúne con Alan García y le dice que no va a ir a una segunda vuelta. Dicen, no, ¿para qué vamos a ir a una segunda vuelta? Tú vas a ganar, le dejo, ¿no? La gente no va a votar por mí. Si ya ha llegado a una segunda vuelta es porque, en fin, de chiripazo. Porque recuerda que el señor Alfonso Barrantes representa a la izquierda. Y lo querramos o no, la gente de izquierda está vinculada con la gente radical, algunos de ellos, con la gente radical del Sendero Luminoso y el MRTA. Entonces, ante esa situación, ¿no? Él decide ahorrarle plata y ahorrarle tiempo y que ya entra a gobernar para solucionar todo el problema que hay. Y de esta manera, Alan García se convierte en el primer presidente del partido aprista y primer presidente más joven. Él es elegido con 36 años, ¿no? Y este señor, cuando asume la presidencia, implementa rápidamente los paquetes económicos a ser ejecutados. Su primer ministro de Economía fue Luis Alba Castro, pero tuvo seis ministros en un glasso de cinco años, lo cual no es buena señal, por si acaso. No es para nada una buena señal. ¿Por qué, profe? Porque eso implica que estuvo cambiando continuamente de postura económica o el ministro de Economía no estaba del todo satisfecho con las órdenes que le da el presidente de la República. El gobierno de Alan García se va a caracterizar por manejar una economía heterodoxa. ¿Y qué significa una economía heterodoxa? Significa que el Estado tiene el control de precios y lo que sería la política de qué? De subsidios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el control de precios y la política de subsidios? Que el Estado va a continuar controlando todo y hacer que todos los productos de primera necesidad lleguen a qué? A el costo social que una persona humilde lo pueda comprar. O sea, si un tarro de leche cuesta cinco soles, va muy caro para la gente del pueblo, ¿no? Tenemos que reducir, ¿no? De cinco a dos soles. Entonces, si lo reducimos de cinco a dos soles, ¿qué provoca eso? ¿Qué provoca? Que la gente tenga capacidad económica. Ahora sí, ya no lo puedes comprar, no lo compras a cinco. Pues sí lo puedes comprar a dos, a un sol cincuenta. Pero ahí viene la pregunta, ¿quién paga la diferencia? El Estado. Y no es el tarro de leche de una persona, es el tarro de leche de la producción a nivel nacional, ¿no? Entonces, obviamente, es una situación que implica una pregunta. ¿Y de dónde Alan García va a sacar plata si el gobierno de Fernando Belagón de Terry nos deja con una inflación del 60%? O sea, ¿de dónde? Ya vemos que el gobierno de Fernando Belagón estaba mal. Y ahora este compadre aplica una política de mayores gastos. Entonces, esto no va a terminar bien. Por eso el gobierno de Alan García decide tomar el dinero que se estaba utilizando para lo que vendría a ser el pago de la deuda externa y lo reduce a un 10%. Y el resto, canalizar al desarrollo de la industria, al desarrollo de las políticas de subsidios. Entonces, se estaba generando unas medidas muy, muy extrañas. A eso súmale que el Estado mantiene el control total sobre la economía. A eso súmale de que el Estado decide estimular la industria a través de lo que vendría a ser el dólar MUT. ¿Qué cosa es el dólar MUT? Es un dólar subsidiado. ¿Cómo es eso, profe? Que el Estado, por ejemplo, dice, la mejor forma de estimular la economía es estimular la industria. Si pones una fábrica de pantalones, de zapatillas, de zapatos, tú vas a necesitar gente. O sea, vas a tener que contratar gente. Entonces, de esa manera se está articulando la economía. Entonces, Alan García, con el fin de impulsar eso, establece el dólar MUT. ¿Qué cosa significa moneda única de cambio? Y esa moneda, ya, que es un dólar, por ejemplo, subsidiado. Imagínate que el dólar cueste cuatro soles, ¿ya? La mitad la paga el Estado y la otra mitad la pagas tú. Entonces, imagínate que yo soy el empresario, tú eres el empresario y vamos ante el gobierno y le pedimos un préstamo de dos millones de dólares. Bacán, nos presta la plata, pero ¿dónde está el chiste? En que nosotros de los dos millones solamente vamos a tener que pagar uno. Entonces, ¿nos conviene? Por supuesto que nos conviene. Ahora, viene la pregunta. ¿La gente que recibe el dinero a través del dólar MUT invirtieron la plata en lo que deberían de haber invertido, que era el desarrollo interno? Pues no, no lo hicieron. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque no había forma. ¿Cómo que no había forma? Hay un proceso de hiperinflación. Si tienes un proceso de hiperinflación y estás desarrollando, o sea, compras la materia prima para fabricar tu zapato. Ya. Y tu zapato con la materia prima y todo lo que lo has fabricado, el zapato es para que lo vendas en 150 soles. Bacán. Pero la inflación ha sido tal de que ese zapato que lo ibas a vender en 150 soles para ese fin de semana, resulta que la inflación llega al 400, al 200, al 300% mensual. Significa que tu zapato que lo ibas a vender en 150 soles, no lo puede vender en 150 soles. Lo tienes que vender en 450 o en 500 soles. Entonces, eso significa que también vas a comprar la materia prima para hacer ese zapato, u otro zapato mejor dicho, ya la materia prima no va a estar al precio que lo dejaste hace un mes. El precio sea cuadruplicado, sea triplicado o duplicado. Porque la inflación iba y venía, pero siempre era altísima. Entonces, nuestra economía no estaba estable como para poder desarrollar la industria. Y eso es lo que termina provocando el colapso. La gente, el profe, pero pregunta, ¿la gente recibió la plata o no recibió la plata? Sí recibió la plata. La pregunta es, ¿y qué hicieron con esa plata? Imagínate recibir 2, 3, 4 millones de dólares, 15 millones de dólares porque le estaba así, salían peros forrados. Pues resulta que esa gente agarraba la plata y se iban a los paraísos fiscales. ¿Qué cosa es un paraíso fiscal? La isla del Gran Caimán es un paraíso fiscal. Un paraíso fiscal para los que no conocen eso, señorita Joy, es cuando vas a esos bancos y les dice, ¿sabes qué? Quiero hacer una transferencia de 20 millones de dólares, 5 millones de dólares, 10 millones de dólares. ¿Y dónde está el chiste? Que no te preguntan de dónde has sacado la plata. Nada. No preguntan. No te preguntan. Si yo ahorita me voy al aeropuerto y me voy a Estados Unidos y llevo en mi mochila 20 mil dólares, 30 mil dólares, y me van a decir, es que no señor, pero esa cantidad tiene que ser declarada. ¿Y de dónde has salido y por qué estás llevando esa cantidad de dinero? Porque no es normal que una persona lleve tal cantidad de dinero en una mochila. ¿Se entiende la figura? Entonces, y yo cuando llegue a Estados Unidos, de arranque la policía federal me va a detener. O sea, los federales, o sea, no siquiera la policía de aduanas, el federal me va a aguantar. Y bien llego y me va a preguntar por qué estoy llevando esa cantidad de dinero. Y yo voy a tener que hacer una declaración. Este dinero, pues, fue la herencia de mi abuelito, ¿no? Y ok, entonces voy a tener que pagar los impuestos. Pero yo les miento. O sea, si ellos se enteran de que ese dinero es del producto de la venta de droga o es para comprar algo ilícito en los Estados Unidos, me voy preso de cajón. Así es. En otros países es así. A no ser que llegues a un parís fiscal. Llegas con 100 millones y no te preguntan ni tu nombre. Ah, depositas y ni siquiera tienes que poner tu nombre para abrirte la cuenta. Te dan un código. El código que tú quieres. Por eso, ¿no? La gente... Por si acaso hay varios parísos fiscales. Ponte a buscar hoy día en internet un montón. Y es ahí que la gente que tiene plata, mala vida, la mete y no hay ningún roche, ¿no? ¿Qué más encontramos acá, mi estimado alumno? El gobierno de Alan García... ¿Qué hizo cuando la inflación comienza a dar? ¿Qué fue lo que pasó con los sueldos? El gobierno de Alan García aplica lo que se llama los sueldos indexados. ¿Qué significa esto? Que los sueldos los fue subiendo de acuerdo al proceso de inflación. O sea, si la inflación, por ejemplo, llega a alcanzar un 40%, el sueldo aumenta un 40%. Siguiente mes la inflación llega a un 30%, un 30%. Porque todos los meses había inflación. Todos los meses, ¿verdad? Ya no era un proceso de inflación, era un proceso de hiperinflación. En el año 87, ¿ya? El gobierno de Alan García ya toca fondo. Ya no hay plata. O sea, necesita más plata para poder sacar adelante el país. Y el gobierno decide confiscar los bancos. Dio la ley de estatización de los bancos. Profe, ¿para qué? ¿Para qué crees? ¿Para tener la plata de quién? De los bancos. Obviamente, eso generó un problema de padre y señor mío. Profe, ¿pero por qué? Porque lo que quería Alan García era chapar ese dinero y continuar con su política de despilfarro. Por eso, hubo una tremenda oposición a eso. Y Alan García dice, no, pero no hay que hacer problemas. Y los bancos son los que han provocado que mi política económica no prospere. Y ahí Alan García no le echa la culpa a la hiperinflación. Le echa la culpa a los bancos, que son los que han boicoteado su proyecto de gobierno. Luego Alan García ya ofrece préstamos. Nuevamente con la política de los préstamos. Pero lo curioso es, y justamente eso es una caricatura, la ves acá. Banco García, ¿qué te dice este eslogan? Dice, reciba su crédito ahora, pero pague qué? En el 90. ¿Pague el 90? ¿Cómo que el 90? O sea, no te preocupes, o sea, tú pedí el préstamo y cuando él termine de gobernar, ahí recién vas a tener que pagar. O sea, quien se va a tener que hacer responsable del pago de la deuda, tendría que ser el siguiente presidente. ¿Qué pasa? No, está mal. Ahora, la lucha contra la subversiva durante la época de Alan García llegó a mejorar su solución. No, la cosa empeoró. Hubieron más zonas libres. Inclusive los penales, empiezan a haber mayores manifestaciones en los penales. Entonces, se da la masacre de los penales, se da en este caso el ataque al frontón. Un grupo de gente de Sendero Luminoso se revela. Y el señor Alan García ordena que ataquen el frontón. La gente de los comandos de la Marina toman el frontón, hasta cañonean el frontón. Y los miembros de la Marina, los comandos, logran restablecer el orden. Logran restablecer lo que vendría a ser el orden. Y una vez que restablecen el orden, agarran a los agentes que se había revelado y los ejecutan. Los ejecutan. Y eso sale en esta situación de la Comisión de la Verdad. Porque el gran problema era que no se sabía, disculpen. El problema es que ejecutaron a la gente de... Era terrorista, eso sí es cierto, ¿no? Pero el problema es que los habían ejecutado, pero no estaban los cuerpos. Hasta que ya cuando sale la Comisión de la Verdad que algunos militares arrepentieron por sus actos, ¿no? Porque fue una ejecución sumaria. Y aquí no tenemos leyes que determinan que tú puedes ejecutar a una persona. Y menos sin un juicio, ¿no? Entonces, finalmente, ¿no? En la Comisión de la Verdad, algunos militares finalmente soltaron la información. Dónde estaban enterrados y los habían enterrado como NN, ¿no? Y cuando ubicaron los cuerpos, sí, pues, sí habían sido ejecutados. Tenían una bala en la nuca, ¿no? Tenían un hueco de bala en la nuca. O sea, los habían echado. Vino un oficial que no se sabe, ¿no? Quién sería y comenzó a ejecutarlos a todos los terroristas, ¿no? Entonces, Alan García, cuando se dio esa noticia, entonces Alan García tendría que haber sido procesado judicialmente. Pero ya no fue procesado judicialmente. ¿Por qué? Porque su ministro del Interior se autoinculpó. Sí, se inculpó. Dijo, no, Alan García no dio la orden. Yo di la orden. Y se fue preso, ¿no? Ya, se fue preso. Agustín Mantilla, por si no sabes de quién estoy hablando, Agustín Mantilla, dijo, no, Alan García no dio la orden. Yo di la orden, ¿no? Y en el juicio todos los oficiales indicaban que el que había dado la orden de ejecutar a los terroristas era el propio Alan García, inclusive con ajos y cebollas, le dijo, ¿no? Que nadie tenía que salir de la isla que fuera terrorista. Entonces, para que no se fuera preso, el otro se echó toda la culpa. Y el otro se fue a la cárcel, ¿no? O sea, es un nivel de fidelidad que no se ha visto en la política en otro aspecto, ¿no? En otro momento de nuestra historia. ¿Qué más? El gobierno de Alan García ya comienza a desarrollar obras de infraestructura. Y una de las obras más importantes que hizo, que lastimosamente no culminó, pero que también estuvo sujeta a una serie de denuncias por sobornos, fue la línea del tren eléctrico, ¿no? No sé si tú usas la línea del tren. Ah, pero no, pues tú estás ahí en Los Olivos, no la usan, ¿no? La gente que va hacia lo que es San Juan de Miraflores, Surjo. Pero no lo terminó, ya no lo terminó. Pero hubo también denuncias de sobornos para el desarrollo de las obras. Y eso no lo termina Fujimori. ¿Y por qué no lo termina Fujimori? Porque Fujimori, toma una actitud estúpida, Fujimori sabía que si lo terminaba, la gente recordaría que fue una obra iniciada por Alan García. Entonces la gente le reventaría a cuetones a Alan García y no a Fujimori. Entonces por eso Fujimori le llegó altamente ahí en el ferrocarril, perdón, el tren se quedó ahí, hasta que Alan García asumió la presidencia nuevamente, y él ya, pues no, termina el proceso de la construcción del tren. Obviamente también metiendo uña, ¿no? ¿Qué más con Alan García? A ver, al terminar su gobierno, ¿cuál es la situación económica que tiene el Perú? Ahí lo ves. En 1988 el Perú tiene una inflación del 144%, pero en el segundo periodo, julio, la inflación llega a un 400%. La inflación total acumulada es de 3 millones y medio. ¿Qué te parece? 3 millones y medio. Entonces obviamente, profe, ¿y en dólar cómo está el dólar? Un dólar al comenzar el gobierno de Alan García costaba 13 índices. Al finalizar el gobierno de Alan García, un dólar cuesta 187 mil índices. O sea, la plata que al comienzo del gobierno de Alan García te servía para comprarte un departamento, ojo, un departamento, al finalizar, ¿ya? Al finalizar el gobierno, ¿ya? Eso no cuesta, no cuesta, un departamento no te cuesta esa plata. ¿Con esa plata qué podías hacer? Te comprabas lo que vendría a ser una gaseosa, un paquete de galletas. Así, o una pasta dental, como decían. No los que estudian ese aspecto económico. Ahora, ¿quién se presenta como candidato clave en este momento? ¿Es Alberto Fujimori? No. El que se presenta como candidato antes de... fue Mario Vargas Llosa. Y Mario Vargas Llosa indicó de que la única forma de sacar adelante al país era a través de un shock económico. Ya sabía la gente que era un shock económico, pero él decía que era un shock económico como el que nunca antes había dado. En el cual no solamente se va a tener que aumentar el valor de los precios de productos, de los productos de primera necesidad, sino que se va a tener que reducir el personal que trabaja para el Estado. O sea, hay mucha gente que trabaja para el Estado. Hay demasiada. Para que tengas una idea, y eso lo dijo luego ya el gobierno de Fujimori, porque ya lo tenía pensado el gobierno de Mario Vargas Llosa, pero Fujimori es el que luego lo dijo. Y Mario Vargas Llosa también lo confirma luego. Todos conocen el hospital del empleado, el que está en la avenida... Es la avenida Rinales, el hospital del seguro social. Cuando le intervienen y dicen, oye, ¿sabes qué? Tenemos que reducir el personal que trabaja para el Estado, porque hay demasiada gente. Ese hospital tenía 269 gerentes. ¿Entiendes lo que es 269 gerentes? Yo puedo entender que hay un gerente por piso. Ya, si quieres, un gerente y su gerente. No sé cuántos pisos tendrá ese edificio. Tendrá 15 pisos ya. Ya, imagínate, 15 gerentes. Pero 269 para un hospital que es un gerente por cama. No te pases. Y el gerente no le pagan 2.000 soles. O sea, el gerente es el gerente. Y el Estado les pagaba. Les pagaba, les pagaba. Y así eran en un montón de instituciones del Estado. Por eso, cuando Mario Vargas Llosa se presenta como candidato y dice, ¿saben qué? Uno de los principales problemas que tiene el país es que el país tiene mucha burocracia, demasiada gente que trabaja para el Estado y al final no hacen nada. Entonces, caballero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reducir esa burocracia. Aplicar el paquetazo y un shock económico. Así que no hay de otra forma. El Perú tiene que salir adelante. Y eso fue lo que provocó que el señor, en este caso Mario Vargas Llosa, no gane las elecciones. Porque en aquella época las propagandas que salían eran propagandas pagadas por el APA. E indicaban que todo lo que se estaba desarrollando era en favor de la oligarquía. Que la oligarquía quería ser bien librada y que toda la política de Mario Vargas Llosa era en contra del pueblo. Por lo tanto, no votes por Mario Vargas Llosa. Pero ya, si no voto por Mario Vargas Llosa, ¿por quién voy a votar? ¿Por el APRA? ¿Por Luis Alba Castro, el que ha gestionado toda esta pobredumbre económica? Entonces, ¿quién queda? ¿Fujimori, pues? ¿Fujimori? ¿Y por qué Fujimori gana? Primero, porque no es político. Segundo, porque no tiene antecedentes, en ese caso, que los manchen. Y tercero, porque él dijo que no iba a aplicar el paquetazo. Entonces, la gente vota por él bajo la esperanza de que él dijo que no iba a aplicar el paquetazo. El shock económico. Entonces, cuando aplica el paquetazo, la gente quedó estupefacta. El shock. Shock económico. Dice el señor. Que la latra de leche evaporada, que hoy costaba en la calle, 120 mil intis. Es así, que la latra de leche evaporada, que hoy costaba en la calle, 120 mil intis, costará a partir de mañana, 330 mil intis. El pan francés, que esta tarde costaba 9 mil intis, costará a partir de mañana, 25 mil intis. Que Dios nos ayude. Aterrador experimento se prepara. Como si los peruanos fuésemos conejillos de indias. Aplicaremos el shock. Shock económico. Rechazamos totalmente estas pretensiones en defensa del pueblo peruano. Pero sin el shock. Con la misma firmeza con que rechazamos, repito, el brutal shock económico, que ahora no sabemos cómo la podrá imponer. ¿Qué es el shock económico? Durante el gobierno de Alan García, los paquetazos fueron el pan nuestro de cada día. Una política de ajuste que se dio como consecuencia del desborde del gasto público y del espejismo económico de sus dos primeros años de gobierno. Reconocemos que hemos hecho mal, pero el pueblo necesita. Hoy día sabemos que todo ha amanecido con nuevo precio. Que la latra de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120 mil índices costará a partir de mañana 330 mil índices. El kilo de azúcar blanca que solo se conseguía a 150 mil índices costará a partir de mañana 300 mil índices. El pan francés, que esta tarde costaba 9 mil índices, costará a partir de mañana 25 mil índices. Que Dios nos ayude. Abandonamos a nuestro círculo, señor, por venir a buscar un kilo de azúcar para no nos despachar. Como ven al azúcar, nos han vendido 10 kilos por persona. Ahora dice que el arroz, ya estamos mide, nos han puesto un sello. Estamos toditas con nuestro sello. Estamos cerrados por medidas de seguridad, porque el público está afuera. Y nos laisser está afuera. La situación económica fue súper complicada, ¿no? Claro, ahí dice, no, pero me parece música de ternero. La situación económica fue catastrófica. O sea, imagínate, ¿no? Lo que pasa es que la capacidad económica es como que tú... Ahorita tú estás relajado porque tú no te preocupas por el sostenimiento económico de tu casa, pues. Tú estás relajado y tienes una posición bien relajada, ¿no? Y con los comentarios que por ahí he leído, hoy se ve, ¿no? Que no pagas, pero no compras ni el pan, ¿no? Con tu plata, ¿no? Pero si tu familia depende económicamente de ti, tienes una casa alquilada, tienes hijos en la escuela, tienes tu esposa, y te dicen que tu sueldo de 2.000 soles queda reducido a 600 soles, con la posibilidad de que el trabajo que tienes vaya a cerrar, ¿no? Mucha de eso se te viene toda la noche, beca chimbo. Por eso la gente que vivió esa época... Uf, macho, imagínate tener a una esposa que esté a punto de dar a luz. Ala, ¿no? Al día siguiente, ¿ya? Yo recuerdo esa aventura, ¿ya? Que al día siguiente del paquetazo parecía primero de enero. No sé si alguna vez tú has salido primero de enero. Temprano, ¿ya? Si te ha metido tu bomba, obviamente, te levantas a la una o dos de la tarde, ¿no? Pero la gente que disfruta sanamente el fin de año y sales tempranito, ¿no? Yo salgo tempranito y me recompré mi pan para comelo con mi pavo, ¿ya? Que no hay gente. O sea, tú ves... Y la gente que ve por ahí también a Zomi, por la tranca que se ha metido. Igual era Lima, ¿cachín? Como parecía, ¿no? Primero de enero. Y la gente que anda por la calle con la mirada perdida, como está procesando todo lo que va a tener que hacer para poder salir de esta situación económica, ¿ya? Pero eso te lo voy a tener que explicar la próxima semana porque ya estamos sobre la obra.